Miente. La única razón por la que los socialistas rechazamos esta ley es simplemente porque es una mala ley. Y discrepamos de raíz en el concepto de sector público y de transparencia que se recogía en la misma. A tal punto que nuestra primera enmienda parcial pide cambiar el propio título de la ley y llamarla Ley del Sector Público y de Transparencia. Miente también cuando habla de concertación con otros grupos y de electoralismo. Hoy mismo, en este Pleno, se da trámite a dos leyes que impulsan los grupos parlamentarios. Una previamente trabajada por varios grupos, otra a instancias del Partido Popular, partido que, como ustedes comprenderán, es más que nuestro rival político. Y, además, con esta actitud el Gobierno lo que ha hecho es hacernos perder lastimosamente el tiempo. Porque hace hoy un mes, al menos, que hay ya una mayoría parlamentaria que rechaza su texto. Y eso lo sabía el Gobierno. E incluso pidió expresamente posponer este debate una semana. Los socialistas veníamos a este debate a hacer una defensa de la reforma integral del sector público vasco y de la transparencia radical como principio básico de funcionamiento para el futuro. Veníamos a hacer un debate en positivo y un debate sobre cómo entendemos cada cual la organización de nuestro sector público para hacerlo más eficaz en la prestación de servicios y cómo, de transparente, queremos que sea ese funcionamiento. Por eso pedíamos la devolución del texto propuesto del Gobierno, porque no responde a ninguno de esos requisitos que los socialistas consideramos fundamentales. Veníamos a hablar de regulación eficaz del sector público y el Gobierno ha venido a hablar de estrategia electoral. Los socialistas veníamos a hablar de transparencia y el Gobierno ha venido a hablar de estrategias partidistas. Y esta constatación de por qué presentábamos esta enmienda a la totalidad, porque el Gobierno quería presentar una ley exclusivamente para que les vistiera un discurso electoral y partidista y delegar en los grupos la responsabilidad de sacarla adelante. Si hoy hubiera que hablar de elecciones, sería de las que marcan el trabajo de esta Cámara, las elecciones que le dio al PNV 27 de 75 escaños. Solo 27 de 75 escaños. Los que le dieron la responsabilidad de conformar gobierno y ellos decidieron hacerlo en minoría. Los que obligan, por tanto, a este Gobierno a buscar acuerdos. La carga de la prueba está en el Gobierno, que ha demostrado que la prueba es efectivamente una carga para ellos. Y no vale ni una sola de las excusas que ponen para ocultar que en realidad lo que han hecho es proponer una mala ley. No valen argumentos electoralistas, porque el calendario legislativo lo marca el Gobierno. Y quien ha administrado los tiempos para que la ley llegara en este momento es el propio Gobierno. No vale hablar tampoco de desinterés o dejación de los grupos, porque los datos de la web de este Parlamento son muy concluyentes y demuestran una intensísima actividad de esta Cámara y, por supuesto, más propuestas legislativas por parte de la oposición que del Gobierno. Propuestas que, por cierto, requieren de un esfuerzo de acuerdos que da más frutos a la oposición que los del Ejecutivo. No valen tampoco apelaciones al bloqueo por boca de quienes dilataron al infinito las propuestas de sus predecesores y quienes también legítimamente hicieron valer su voto para que no prosperaran iniciativas como la del Grupo Socialista sobre la Ley Municipal. No vale llenar las declaraciones de palabras vacías de contenido ni hablar de voluntad negociadora cuando quiero afirmar rotundamente aquí que esa voluntad ha sido nula. No es que haya habido poco interés, no ha habido ningún interés por parte del Gobierno por tratar de alcanzar ningún acuerdo. Porque con este grupo, con el Grupo Socialista, no se ha hablado ni en la elaboración del texto, ni cuando se remitió al Parlamento, ni cuando anunciamos nuestras enmiendas dos semanas antes de que finalizara el plazo, ni cuando se registró la enmienda ni después. Cero. Nada. Nula voluntad negociadora por parte del Gobierno. Por lo tanto, a este Gobierno le ha sobrado prepotencia y le ha faltado responsabilidad. No vale ni una sola excusa para cubrir esta chapuza. Un Gobierno falto de apoyos, pero sobrado de prepotencia, trae una ley que nosotros considerábamos y consideramos trascendental y muestra una vez más que lo hace sin ambición y, desde luego, sin ningún ánimo de consenso. Ha sido decisión de este Gobierno traer a este Parlamento un texto inútil y rácano en sus intenciones. Un texto que se limita a enumerar artículos, lo que ya hay, que no busca un seguimiento eficaz del rastro de cada euro público, ni la eficiencia tampoco del sector público, porque se arrastran viejos complejos. Y la consecuencia es que Euskadi tenga que quedar acogida la timorata ley de transparencia del Gobierno de Rajoy. Eso es lo que viene a decirnos el señor Elcoreca. Y afirmar esto nos parece ya el colmo del cinismo, porque en materia de transparencia, el texto propuesto por el Gobierno, y lo argumentamos además en nuestra enmienda, es una mala copia de la ley estatal, a la que añade artículos que enumeran, IREQIA, Open Data, el perfil del contratante, y el resto de la buena herencia recibida del anterior Ejecutivo, sin necesitar siquiera una ley. Pero no estamos dispuestos los socialistas a resignarnos a las políticas de un Gobierno que parece permanentemente resignado. Defendemos la necesidad de una legislación que ordene y que simplifique el sector público vasco, que evalúe las políticas, que normalice la administración electrónica, defendemos la transparencia radical que obligue a las administraciones públicas a estar al día en la demanda permanente de información ciudadana. Y, vistas las posiciones expresadas por los grupos que hemos presentado a la enmienda a la totalidad, lo oportuno es que la nueva redacción que el Gobierno dice querer plantear sea en dos leyes diferenciadas, una sobre el sector público y otra sobre transparencia. Ya tiene las propuestas de todos los grupos, con cientos de enmiendas, por cierto, no trescientas, como dice el señor Góreca, son seiscientas veinticinco enmiendas, las enmiendas que han presentado los grupos. Le pedimos, por tanto, que no demore ni un minuto más su remisión a la Cámara, porque consideramos imprescindible que estas cuestiones se regulen en esta legislatura. Queremos una reforma integral del sector público vasco y defendemos la transparencia radical como principio básico de funcionamiento para el futuro. Hemos entendido el mensaje de los ciudadanos vascos que exige más a las administraciones públicas, una aspiración que este Gobierno no ha sabido o no ha querido recoger en su proyecto. La sociedad vasca desea y exige una administración moderna y eficaz, adecuada a las necesidades actuales, que aporte valor económico a la sociedad a la que sirve, en fin, que sea transparente. Eso es lo que nos ha llevado a esta posición. Y ninguna otra, por mucho que el Gobierno se esconda en una estrategia de contaminación permanente de acusaciones falsas de electoralismo. Porque, en realidad, el problema de esta propuesta es que es una muy mala propuesta. Y quedo a su disposición para lo que quieran preguntar. Dice que la voluntad de acuerdo ha sido nula, pero ha llegado a haber algún contacto físico. No, no ha habido ningún... No sé si a lo que se refiere como físico tiene alguna otra connotación, pero... No ha habido ningún intento. Algún portavoz de la oposición decía que no ha habido un intento serio. No, ni serio ni en broma. No ha habido ningún intento de acercamiento por parte del Gobierno, ni del señor El Coreca, ni de ningún otro miembro del Gobierno, ni del Partido Nacionalista Vasco, de intentar consensuar una ley que tanto el PNV como nosotros considerábamos al menos sobre papel, que era una ley trascendental. de esta legislatura, ¿no? Algo que nos parece absolutamente incomprensible, que solo entendemos o bien desde la prepotencia o bien desde la inutilidad más absoluta, ¿no? Porque un Gobierno en minoría que presenta un proyecto de ley de la importancia de este, se le supone al menos la responsabilidad de intentar buscar consenso con algún grupo político para garantizar que la ley se apruebe. De eso no ha habido nada, especialmente con el grupo socialista en lo que usted me pregunta. Luego, respecto a otra de las reclamaciones del PSD de que la ley debía abarcar todos los niveles, también el foral y el municipal, El Coreca ha dado por respuesta que sería jurídicamente inviable. Bueno, nosotros entendemos que no, ¿no? Y el mismo señor El Coreca ha calificado las enmiendas de la oposición, especialmente las del grupo socialista, como de un alto valor técnico. Por lo tanto, no parece que esa afirmación se sostenga, ¿no? En cualquier caso, es difícil sostener esa afirmación cuando no se ha hecho siquiera el intento de aproximación necesario, ¿no? Para poder establecer con nosotros y con el resto de grupos políticos de la Cámara un esfuerzo de consenso necesario para traerla aquí. Por lo tanto, el electoralismo probablemente es el del Gobierno, que es el empeño que está poniendo en las últimas horas para intentar echar la responsabilidad sobre la oposición de la no aprobación de la ley. La responsabilidad es única y exclusiva del Gobierno por no haberlo siquiera intentado. Gracias por ver el video.